¡Hola! ¡Muy bienvenidos a Gente! Hoy les cuento que vamos a estar con Ítalo Canales, es del Centro de Buceo Submar de las Torpederas en Valparaíso. También Leslie Miranda de Jubea Ecotienda. Vamos a tener una nota del Hotel Justin de Quintero. Fuimos a conocerlo, lo recorrimos, hablamos con los gerentes, está bien entretenido eso. Charlotte Donoso de la Escuela Interal Cuerpo y Mente y Espíritu de Valparaíso hoy día también en Gente. Thomas Elton de Navegación a Vela en el puerto deportivo, también nos acompaña y nos cuenta lo que ellos ofrecen. Christian Martínez de University Hack, que tiene que ver con los hackers, experto en el tema, han dado charlas en colegio. Nuestra cocina hoy día tiene un restaurante, un bar que está súper nuevo, solo cuatro meses lleva en Valparaíso. Me refiero a Inquilino, nos acompaña, la del chef, vamos a estar con Leonardo Iturra, vamos a estar con Paolo Leal y con Pablo Clavería. Todos de Inquilino que están ubicados en la calle Papudo 527A en el Cerro Concepción. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Morín? Hola, muchas gracias por venir con esta noticia tan bonita de un restaurante tan nuevo, ¿no? Abierto hasta hace tan poquito, en un barrio muy clásico y muy turístico además. Así es, arrancamos hace cuatro meses en Inquilino, fue una casa que se restauró, una casa del inicio del 1900. Estuvimos tres meses restaurándola, recuperándola y dándole vida a lo que es hoy en día Inquilino. Estupendo, oye, vamos a enseñar una receta porque uno puede comer rico y tomar muy bueno ahí también en Inquilino. Eso por todas maneras. Eso dicen, yo no he conocido todavía. Pero qué es lo que, cocínenos ya la receta que nos tiene, por favor. Hoy vamos a preparar un ceviche de salmón tradicional del sector donde nos desempeñamos. ¿Qué es lo que lleva? No, pero vaya usted empezando la receta. Vamos a trabajar con salmón fresco y un conjunto de verduras que van a ser pimentón y cebolla. El salmón cortado grande parece, ¿no? Sí, cortes rústicos para prevalecer la textura del pescado. Muy bien. Agregamos la cebolla y lo dejamos reposar con la leche de tigre. Ahora, ¿cómo le llaman a este ceviche en el restaurante? Es un clásico ceviche de salmón. Ya. Ah, nombre de... Trabajamos dos tipos de ceviches. Ambos son clásicos. Uno es el de salmón, que es el que está preparando Leo. Sí. Y el otro es el de reineta. Ah, perfecto. La carta en general es más marina, hoy de todo. En realidad es bastante variada. Ya. Por lo demás fue una apuesta al inicio porque el cerro nos fue un poco mostrando, guiando hacia dónde teníamos que enfocar nuestros productos. Ya. Porque en un inicio pensamos en una cafetería, después de a poco se fueron habilitando platos, pero como le mencionaba, el mismo sector nos fue llevando y lo que es hoy... A lo que quería la gente. Exacto, lo que es hoy es que es una carta variada, pasa por productos marinos, tenemos atún, reineta, salmón como platos elaborados, preparaciones frías como el ceviche y también tenemos un paso por las carnes, pollo, tenemos beef. Chorrillana también, ¿no? Por supuesto, eso es lo que entra ya más en el área de bar, de media tarde, de aster office, donde la gente comparte más platos. Oye, Paolo, ¿cuáles son los días y horarios que está abierto Inquilino en el Cerro Concepción? Estamos abriendo los días lunes, de 12 a 30 a 19 horas. Ya. El día martes es el único día que estamos cerrados por hoy, por esta festa. Sí. Pretendríamos abrir de corrido, entrando ya al verano, pero ahora estamos desde días miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta las 21 horas. Muy bien. Y el domingo inclusive también. El domingo abrimos, ahí estamos un poquito hasta las 19 horas, un poquito más temprano. Ya, pero también está abierto. Sí. Solo el martes está cerrado. Sí, solo el martes. Oye, ahí está Leo avanzando, con harta leche de tigre, tiene las verduritas, que son pimentón parece, ¿no? Sí, pimentón y cebolla morada. Todo fresco tiene Leo. Qué rico. Entonces, esa es una de las dos alternativas de ceviche que pueden probar y pedir para degustar. En otro bloque vamos a revisar, no sé si vamos a verlas ahora, señor directo, las imágenes o las vamos a ver después. Y vamos a hacer también el cóctel que nos tienen prometidos. ¿Qué es eso? ¿Qué vemos ahí? Paolo. Ese es un matrimonio que realizamos en el espacio. En el Inclino, ya. Porque el lugar se presta mucho por los multiespacios que mencionaba Pablo, de hacer eventos. Hemos hecho eventos en empresa, matrimonios, cumpleaños. ¿Cuánta gente cabe? Entre 100 a 120 personas máximo. ¡Ah, es grande! Sí, son dos terrazas, estamos habilitando próximamente la tercera terraza, dos salones cerrados, todo con vista al mar. ¿También hay pizza? Tenemos pizza, pizza a la pierna. Puso te mencionaba al principio, Morín, que el restaurante en sí tiene como multiespacios y por ende también multi servicios. ¿Ese, por ejemplo, es como para reuniones? Exacto, tuvimos una reunión empresa que ellos nos pidieron un servicio exclusivo, ya un poquito más premium, por así decirlo, y se les dio el servicio también que ellos requerían. ¿Tienen terracita? Sí, sí, bastante. ¡Qué bien! Una vista privilegiada. ¿Para fiestas de Año Nuevo van a abrir? Sí, tenemos ya la propuesta de Año Nuevo. La pueden enviar en nuestras redes sociales. Ya, que vamos a dar, que es inquilino-valparaíso. Instagram. Instagram. Sí. Nuestro correo que es inquilinovalparaíso.com. Ya. Si quieren más información nos pueden escribir ahí por el tema de Año Nuevo. ¡Qué lindo el video! Sí. Muy bonito. Sí. Muy bien realizado. Y vemos ahí, ¿vió un postre por ahí, Leo? ¡Qué rico! Eso también. Sí, es un postre. ¡Ahí están haciendo las pizzas! O sea, de verdad, como decía Pablo, la carta es bien amplia. Exacto. Pasa por distintos momentos para distintos gustos en la vista que se ve. Y lo mejor de todo es que a pesar de estar en un sector bien álgido del turismo, a pesar de estar en un lugar súper turístico, tú entenderás que los precios también tienen que ir acorde al mercado, pero nosotros en general tenemos un precio bien económico, por así decirlo, o al alcance de cualquier persona. De hecho, de ahí también se desprende el nombre, inquilino. Ah, muy bien. Cualquier persona puede asistir y puede disfrutar de la bondad del restaurante. Bueno, oye, vamos a juntarnos de nuevo con ustedes, porque yo sé que Pablo, ¿qué es lo que nos vas a preparar después? Bueno, precisamente, como es bar también, tenemos ahí una carta extensa de coctelería internacional. ¿Y tú qué vas a hacer? Pero también tenemos coctelería de autor y ahí traemos algo interesante. No va a adelantar nada. Es solo el nombre, inquilino Summer. Ah, ya. Algo muy veraniego. Ahí lo vamos a conocer entonces. Quédense hasta el final del programa, porque ahí vamos a aprender a hacer el inquilino Summer. Yo les presento ahora la canasta del concurso, con premios muy recientemente renovados. La Casa Cervecera Altamira, con una cerveza maravillosa. Un libro de Luis Alberto Franque, Long Play Amarillo, producto de Fuerza Natural, de Robin Ruth, Chile, también para limpiar sus zapatillas, snack adventure, un tazón de condorito. Hay también cosas para el cabello, estos productos naturales, saludables, de Tipton, hay de todo. Se lo pueden llevar a través de Morin Bergerach en Instagram, Morin Berger en Facebook. Dan like y sigue las cuentas y dan like a la fotografía donde salimos nosotros y sale también la canasta. Gran auspiciador de gente, la Casa Cervecera Altamira. Qué lugar más maravilloso. Están a los pies del ascensor Reina Victoria, ascensor que le lleva después al inquilino también. Por ahí suena el Cerro Alegre y Cerro Concepción. A los pies está esta Casa Cervecera donde disfruta la cerveza fresca. A los pies del barril también comida rica. Se trasladan a otro punto, a la historia de la cerveza en la Casa Cervecera Altamira. Quiero también contarles sobre Cabávil Transporte y Turismo. En estas fiestas de fin de año hay tantos eventos, graduaciones, fines de empresa, tantas cosas que usted quiere que lo lleven, no quiere manejar. Bueno, Cabávil da esos servicios. Ahí está el teléfono. A precio totalmente de mercado, con un servicio elegante, a tiempo, muy comprometido, muy responsable. Germán Cabezón, el dueño, les va a llevar a lo que quieran. Si está planificando vacaciones y viajes, el aeropuerto con Cabávil, por supuesto. Este es uno de los móviles que ellos manejan. Tienen también buses más grandes. Lo que usted requiera, Cabávil Transporte y Turismo. Laboratorio Echeverry. Ellos tienen su centro de operaciones en la Galería Arcadia, en el segundo piso. Ahí toman muestras y ahí todo se resuelve, todo se revela, todos los exámenes. Además, van a domicilio y tienen tomas de muestras en muchos puntos de nuestra región. Son 47 años de experiencia. Laboratorio Echeverry. Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry. Y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Háblanos de University Hack. Bueno, University Hack es una idea que con algunos colegas tuvimos en algún minuto, que nos parecía que era interesante poder educar a la gente joven, porque esto estaba como muy elevado, generalmente a nivel de profesionales de la seguridad. Entonces llevarlo hacia los colegios de enseñanza media, los universitarios, era como nuestra idea. Y todo lo que había era pagado. Y todo lo que había también, aparte, era fuera de Chile. Entonces University Hack nace un poco como eso, una idea de que fuera gratis y que fuera para enseñar a los jóvenes, porque hoy día es prácticamente pasarles una tablet, un smartphone, casi como pasarle un arma. Sí. Y sobre todo cuando son inteligentes y saben sacarle partido. Imagínate tú. Lo bueno, que lo saquen de la buena manera. Lo mejor posible, lo mejor posible en términos de manejo, porque hoy día los riesgos están latentes. Y esto es como tener una casa y dejar la puerta abierta, la ventana abierta y eso obviamente... A tu dinero, de hecho, a tu información, a tu... Bueno, tú viste en el clavo, la información hoy día es el activo más importante en las compañías. De hecho, todas las compañías se basan en la información. Y la información privada, de muy alto valor, imagínate, fichas clínicas, todo tu historial de toda tu vida pasada, todo lo que tiene que ver con tu historial bancario, está todo inserto en esto. Y los chicos tienen que aprender, porque ellos ya se van a desenvolver en un mundo donde todo está tecnologizado. Sí. Ahora, ¿quieren saber más de Universidad? Porque tenemos que esperar hasta octubre del próximo año para la próxima conferencia, ¿cierto? ¿Quieren interiorizarse, aprender un poco más o de repente analizar de poder tener este evento en sus colegios o en sus universidades? ¿Cómo te pueden contactar, Cristian? Bueno, nosotros estamos en la página web universidad.cl, por lo tanto ahí hay un correo que también se nos puede escribir. Ahora nosotros no solamente hacemos la conferencia, la conferencia podríamos decir que es nuestro fin último en el año, nos acercamos a los colegios gratuitamente y podemos hacer pequeñas charlas de 40, 45 minutos. Por lo tanto, si alguien tiene interés en participar en estas charlas, obviamente nosotros estamos disponibles para poder acercarnos al colegio y enseñarle a los chicos los primeros pasos. Los que exponen, ahí está, perdón, salió recién como se escribe, porque es Universidad Hack, tiene una manera diferente de escribirse, punto CL en la web. ¿Quiénes son los expositores cuando son estas conferencias? Bueno, normalmente son personas que se desenvuelven en el mundo, podríamos decir, laboral absolutamente normal, salvo que ellos funcionan en áreas de ciberseguridad, son los guardianes, por así decir, de la lógica de la compañía. Personas, por ejemplo, que trabajan en el gobierno de Chile, trabajan en compañías del retail, trabajan en el área de la banca. ¿Y hay gente que ha sido hacker y que fue reclutada por sus conocimientos también? Yo diría que hay un porcentaje importante, que eran chicos que tenían dotes importantes en esto y fueron, obviamente, dado que hay una escasez enorme de profesionales, los van a buscar y se los llevan para, obviamente, convertirlos en profesionales ya de verdad y obviamente... Y ponernos al otro lado de la manera, no para hacer daño en internet, sino que para evitar que ocurran, ¿cierto? Y prevenir a la gente. Así es. ¿Cómo estamos en ese sentido nosotros, en nuestro país, en la ciberseguridad? ¿Aún sigue siendo peligroso para las personas que manejan sus cuentas de banco, todos lo manejan por internet? ¿Hay que seguir siendo cautelosos? Por supuesto. Y ahora más que nunca, nosotros tenemos... De hecho, por eso estamos educando hoy día la tasa de... O sea, para explicarte primero, hoy día lo que es el tráfico de drogas, el tráfico de personas y lo que es el fraude electrónico son los tres crímenes más importantes hoy día en el mundo. Por lo tanto, hoy día al perder una tarjeta de crédito, no solamente la connotación de que perdí la tarjeta de crédito, sino que pueden robarme el dinero o yo puedo cometer fraude o puedo suplantar la identidad de otra persona. Por lo tanto, eso crea un conflicto y obviamente un conflicto financiero importante. Y es por eso que nosotros les estamos enseñando a los chicos que tengan, aparte de la educación financiera, sepan cómo cuidar sus activos de información, sus fotografías, etc. Sí, claro, todo eso también, que también es súper importante orientarlo. Nada más las gracias a Cristian Martínez que estuvo con nosotros. Ahí ya sabe, universihac.cl está toda la información para que lo contacten y les abrimos las ideas también para hacer actividades con los jóvenes en sus distintos establecimientos. Yo les voy a contar sobre unas ferias y todo lo que tiene que ver con fomento productivo de la Municipalidad de Viña. Están organizando mucho un quehacer importante. Por ejemplo, esta expo, tiendas virtuales. Ellos siempre han estado apoyando al empresario pequeñito. Para Navidad hay montones de eventos en distintos barrios de Viña. Todo se puede usted informar con fomento productivo. Vive Viña en internet y los talleres que realizan, por ejemplo, los de diciembre, muchos enfocados en la Navidad. Son algunos que se paga muy poquito, incluyen los materiales y usted sale con los productos hechos. Todo es súper asequible y súper consciente. Talleres más, talleres y actividades y ferias de Navidad. Y el verano sí, vamos a estar contando aquí lo que ocurre con fomento productivo de la Municipalidad de Viña del Mar. Y con nosotros siempre está esta agua exquisita, H2 Océano. Usted la puede tener en su casa en este formato y también en los displays que vamos a ver ahora. De agua fría y calentita. La disfruta en su oficina, en su casa. El agua está doblemente purificada. Es súper rica. La puede beber incluso gente con alguna dolencia, con alguna enfermedad, con tranquilidad. Llega puntual cuando usted se la acabe, avisa y ya la tiene en casa o en la oficina o en el departamento. Agua H2 Océano. La Clínica Olympus en Viña del Mar con promociones de fin de fiestas también. Dando ideas para que usted regale una gift card. Láser, rostro completo, esa depilación. Mira el precio en tantas sesiones, muy barato. Están con precios increíbles la Clínica Olympus en 13 Norte, 9,2 con 3 Oriente. Un gran cariño a Pamela Moraga y a María José Vega, las socias y dueñas de Clínica Olympus. Todo lo que están viendo en pantalla son alternativas de sesiones, de ofertas. Regálenlas como gift card o regálese usted estos tratamientos para las damas y también para los varones con Clínica Olympus. Regálenlas como gift card o regálese usted estos tratamientos para las damas y también 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 para las damas. Victoria Tifa Ioni es una tremenda banquetera para que la tenga en cuenta para sus eventos de fin de año, de empresa, corporativos, matrimonios, aniversarios, todo con la Victoria. Además tiene un restaurante en 3 Poniente entre 6 y 7 Norte en Viña. Ella ofrece unos almuerzos maravillosos, unos menú exquisitos con Victoria Tifa Ioni. ¡Gracias! 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 Vamos a conversar con dos invitados súper especiales de temas distintos. Con Charlotte Donoso de la Escuela Integral Cuerpo y Mente y Espíritu en Valparaíso. Y con Tomás Elton de Navegación a Vela del Puerto Deportivo en el Muey Llevarón de Valparaíso. ¿Cómo están? Hola. Hola. Vamos a partir con Charlotte. Cuéntanos de esta escuela, cuánto tiempo tiene y qué cursos realizan. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realizamos una amplia gama de cursos. La verdad que nosotros estamos enfocados a generar terapeutas del área holística. Realizamos cursos tales como biomagnetismo, reiki, flores de Bach, pilates, yoga, una amplia gama. Y además estamos fusionados también con un grupo multidisciplinario de profesionales del área ya de la medicina tradicional como psicólogos, quinesiólogos. ¿Dónde está la escuela? Nuestra escuela queda en calle Molina, 572 en Valparaíso, en pleno centro, cerquita de la Plaza Victoria. Perfecto. Y en estos días, ¿cuáles son los días que la gente puede ir a estos talleres que están visitando? Nosotros tenemos talleres todos los días. Bueno, en diferentes horarios, dependiendo el que se interese, pueden también contactarnos a través de Facebook, de Instagram para ver los horarios de cada uno de los talleres. Tienen un email también, es terapiascuerpoymenta.com. Exactamente. ¿Cómo están en Instagram y en Facebook? En Facebook estamos como Escuela Integral Cuerpo, Mente y Espíritu. Mira, ahí estamos mirando imágenes. Ah, es el taller de yoga. Sí, de clases de yoga infantil. Y así lo encuentran, Escuela Integral Cuerpo, Mente y Espíritu. Exactamente. También tenemos arriendos de sala, bueno, hay una amplia gama de cosas que estamos ofreciendo. Y, bueno, en Instagram nos encuentran como Escuela Cuerpo, Mente, Espíritu. Porque no alcanzaba todo. Está bien. Ahí, ¿entrega certificado al final de los cursos? Sí, al final de cada curso se entrega una certificación de que se ha aprobado el curso y que ya está apto como para trabajar de terapeuta holístico. Sé que el sábado 21 van a tener un curso de Reiki, ¿no? Sí, vamos a tener un curso especial donde vamos a fusionar primer y segundo nivel. Bueno, el horario es de 9 a 7 de la tarde. Es una jornada completa y un curso muy bonito para conocer el Reiki y toda la magia de él. Así que, ¿para qué se inscriban? ¿Y a qué hora va a ser? Sí, pues, para qué se inscriban. Ese es de 9 a 7 de la tarde. El día sábado 21 de diciembre. Exactamente. Recordad que pueden informarse de todo de Charlotte en la Escuela Integral Cuerpo, Mente y Espíritu en Valparaíso. Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias. Ahora, Tomás, Tomás Elton, vamos a hablar de la navegación a vela. Me acuerdo, hicimos un reportaje hace mil años atrás, en la revista Hotel Magazine, en los tiempos que yo trabajaba allá. Y tú sigues con la empresa y siguen con estas navegaciones tantos años, han pasado ya. Sí, nosotros partimos con el Fuerte Aportivo hace 15 años en el Mayorón. Mira. Y seguimos siendo el único centro náutico público que hay en Chile. O sea, cualquier persona puede ir a hacer actividades náuticas, también cursos para aprender a navegar, obtener licencias. Nosotros somos entidades náuticas también de la Armada hace 15 años. Entonces, tú puedes ir a aprender a navegar, a vela, a andar en kayak, a andar en standard paddle, que son las tablas que vas remando arriba. Sí, ellos son los paddles. Muy bien. Qué entretenido. Tenemos todos los juguetes por arriba y abajo. Y lo que está saliendo ahora en pantalla, en el video, esos son los veleros inclusivos Hansa. Esos veleros nosotros los regimos en el 2016, porque nosotros siempre habíamos hablado de náutica para todo. Sin embargo, si bien estábamos súper orgullosos porque era público, pero la verdad es que los adultos mayores y personas con discapacidad no podían acceder, porque hay que moverse, hay que trasladarse a los veleros y hay que saber navegar y todo eso. Entonces regimos estos veleros, que además que son unos colores increíbles, como lo pueden ver. Sí, bien bonitos. Las velas también son flúor. Entonces la gracia de estos veleros es que cualquier persona los puede navegar y ni siquiera tienes que saber navegar para usarlo. Ya. Personas con discapacidad, adultos mayores, todo el mundo puede ir. ¿Cuántos tienes de esos? Nosotros tenemos cuatro de esos que son con dos velas y estos pueden salir, como están saliendo ahí, salen con una sola vela porque para que no se enreden. Y no se preocupen, no se dan vuelta, que eso es lo más importante. No se dan vuelta. ¿El acompañante es alguien de ustedes o por qué persona? Ah, ya, son súper seguros. Súper seguros. Oye, y la experiencia para ellos de navegar debe ser maravillosa. Es maravillosa. Imagínate, ¿cuándo se iban a imaginar? Claro. Claro, hemos tenido adultos mayores, por ejemplo, que han salido en programas que hemos hecho con ellos y salen a navegar, principalmente señoras, y salen a navegar. Y se ponen a cantar y todo un rollo de rea. Entonces cualquier persona puede ir al agua. Tenemos kayak, que son también súper fáciles. ¿Qué días son estos? De marta a domingo. Nosotros no tenemos ningún, el lunes es el único día que estamos cerrados. ¿Y los horarios? Son desde, mira, para navegar a vela es idealmente desde las 11 de la mañana en adelante, por el tema que haya viento, y de los kayak desde las 10 en adelante. Cuando hay marejada igual funciona una. Sí, siempre y cuando haya marejada, si es marejada el sur, no hay ningún problema, porque Valparaíso en la Gracia está súper protegido del viento sur y de las olas del sur, pero cuando hay viento norte, bueno, por algo hay tanto naufragio en Valparaíso, así que cuando hay viento norte o ola de norte, ahí estamos, no operamos por un tema de seguridad. Bueno, pero los pueblos se enteran de todo lo que ustedes en sus redes informan, por cierto, si están operando o no. Exacto, sí, en todo el tiempo. Nauticaparatodos.cl es la web. No, sorry, es que nosotros que en la página de Puerto Deportivo, para que ustedes puedan reservar lo que lea y salir a navegar, es puertoportivo.com. Perfecto, puertoportivo.cl. Claro, y nauticaparatodos.cl es la página de la fundación, porque ustedes se pueden incorporar ahí y conocer todo lo que hemos estado desarrollando desde este tiempo en cuanto a la inclusión náutica, que inclusión no es cosas para personas con discapacidad, sino que en el mar, tanto personas con y sin discapacidad, independiente de la edad, pueden hacer una actividad en conjunto. Exacto, es maravilloso. Eso es lo que hace. Atentos, porque siempre están haciendo travesías en calle, aquí hay muchos, muchos, muchos eventos organizados por ustedes. Exacto, todos los fines de semana, bienvenido, y los invitamos a Puerto Deportivo y a vivir en el Muelle Barón. Todo el Muelle Barón. Todo el Muelle Barón, el restaurante, el cafetín. O sea, somos nuestro auspiciador, el Club House. Exacto. Exquisito. Exquisito. O sea, para el programa cerradito van al restaurante, se van a subir a todas las embarcaciones, estupendo. Exacto. Oye, muchas gracias a ambos por venir hoy día, a Tomás Elton, a Charlar Donoso, en el espacio que tenemos para ustedes, para ayudarlos, a Empresa Emprendedora, a toda la gente de nuestra región de Valparaíso. Se contactan conmigo por redes sociales, Instagram o Facebook, Morin Berger, y aquí los esperamos. Vamos a continuar contándoles ahora. Este deporte, o esta actividad física, Body Active Curauma, es muy bueno. Yo lo practico. Si usted quiere tonificar los brazos, las piernas, chao con la guatita, quiere modificar y que aparezca su glúteo, todo eso lo permite Body Active Curauma. Estoy hablando de las mujeres, los hombres que han hipertonificado. Son 20 minutos de electroestimulación con instructores, expertos, que le guían los distintos movimientos que tienen que hacer, porque esto es un traje, pero además hay que hacer ejercicio. Son solo 20 minutos una vez a la semana y ya está, y su cuerpo va a cambiar de una manera increíble. Escúchenme lo que les digo. Body Active Curauma está con el servicio a domicilio, en Plasilla Curauma, son los únicos allá. Y también pueden ir ustedes al centro de operaciones de ellos, en Curauma. Ahí está toda la información, anote ese teléfono y después me va a venir a dar las gracias. Señora que está viendo esto y caballero que está viendo esto. Body Active Curauma, lo mejor para hacer actividad física hoy. Se viene un tremendo evento de Marketplace Navidad en el Club Naval de Campo Las Salinas. Miren, ya lo está en pantalla, viernes 20, sábado 21, domingo 22 de diciembre. Hay comida, food trucks, todo lo que se le ocurra para comprar como regalos de Navidad están ahí. Hay empresas pequeñitas, medianas, más grandes. Les recomiendo que vayan en familia. Actividades para los niños, hay juegos gratuitos, hay talleres de slime también. Ahí vamos a estar, como siempre, con The World Store, productos del mundo y mucho más. The Marketplace, edición Navidad, entrada gratuita. Nos vemos todos en el Club Naval de Campo Las Salinas. La librería Comercial Express está en la calle Conde. Y están abriendo, ¿sabía usted? Pueden encontrar los productos que desee muchísimo Juyete. Si no vive por ese sector, vaya al Muey Llevarón. Precisamente que hemos estado hablando, hay una feria enorme hasta el 24 de diciembre con todo lo que usted quiera. Y Comercial Express está con Juyetes. Y si no se va a Casablanca, en la calle Chacabuco está la otra sede con todo lo de librería, las agendas, todo lo que quiera. Comercial Express y Comercial Loasquias. Comercial Express está con Juyete. Juyete. Comercial Express está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También ella hace stand-up comedy en Estados Unidos, ha sido best-seller en The New York Times. El libro está muy entretenido, Amy Schumer es un personaje, así como usted la ve, rubia, espampanante. Y está en la librería fantástica para que lo vayan a buscar y es una lectura entretenida para regalar ahora en el fin de año o para llevársela de vacaciones. Se van a reír mucho con las ocurrencias de esta mujer, Amy Schumer. El restaurante Club House del Muelle Barón, el único sobre el muelle, está con una cena exquisita para Año Nuevo. Por ejemplo, aperitivo, aperol, quizroyal, pisco sour, cóctel, brocheta combinada de camarón y piña, ceviche, brusquetas, entrada locura house con mousse de loco, sobre suave salsa de cibulet, fondo filete varón, filete de res con mix de sésamo, salsa de coco, guarnición, risotto de champiñones, jugos, vino, bebidas y buffet de postres. ¿Qué les parece? Además de cotillón, fiesta, música en vivo, cantantes, todo entretenido en Club House Muelle Barón con los fuegos, por supuesto, sobre el Muelle Barón, qué cosa más entretenida. Puede hacer sus reservas ya, síganos en las redes sociales, puede también contactarse al 32-3261-3222. Repito, 32-3261-3222. Hola, los invito al restaurante Club House del Muelle Barón, el único restaurante de la quinta región sobre el mar. ¡Suscríbete al canal! Paula González es la dueña de Beauty Life Center. Ofrece todos los servicios de belleza, como salón, solarium, tiene servicios de bailoquería, manicure, pero también tiene salones para hacer eventos, como lo que está viendo ahí. Hay reuniones, conferencias, lanzamientos de productos. Beauty Life Center tiene, además de todo lo que ve, servicio de cafetería. Es un café riquísimo, completo, con productos dulces, salados, de muy buena factura, cerveza, también puede probar bebidas, jugos, tiene de todo, cositas dulces, buen café. Beauty Life Center está en 12 Norte, 970, entre 2 y 3 Oriente, en Viña del Mar. Si está contracturado, está lesionado, tiene curauma, absolutamente, tienen que ir a la Avenida Fundadores, ahí está, esta casa linda en curauma, Valparaíso. Atención de lunes a sábado, servicios, además de rehabilitación kinesiológica, de medicina general, muchísimos, para la estética, para verse mejores, tratamientos, súper dirigidos, tecnología, que ha traído Angélica Sánchez, la dueña, de Kine Curauma. Los kinesiólogos son de primera línea, muy amorosos, muy profesionales, ellos y ellas, atendiéndoles y recibiéndolos en Kine Curauma. Así que pida su hora, sígalos en redes sociales también, y se va a volver fanático de Kine Curauma. Le quiero contar sobre Agape, salón a domicilio, salón de belleza. Lo que usted requiera va a este móvil, que está viendo ahora en pantalla, para servicios de peinados, coloración, corte, barbería, también manicure. Va el equipo, el staff de Gabriela Pizarro, a su casa, a su departamento, a su oficina, a su empresa. Y mira qué lindos los cambios de todos los tratamientos que ellos realizan a domicilio. Organícense para que reciban, ahí estoy con ella, en un servicio a domicilio. Y así, en estas fiestas, no se mueve de su casa, se viste, se arregla, y además, la peinan, le pintan las uñitas, y la dejan estupenda y estupendos para los festejos de fin de año con Agape. Hola, muy bienvenidos. Quiero contarles que estoy en Quintero. Vamos a conocer un hotel que es añoso, que ha sido remozado, pertenece a Panamericana Hoteles, me refiero a Yatin Hotel. Y vamos a ir a ver las habitaciones, a también tener contacto con su gastronomía, que es muy exquisita. Como ven, es un hotel también ubicado, muy central, está en la calle Luis Acevedo 1736. Y vamos a conversar con quienes nos están esperando, los gerentes que están con nosotros. Está Gerardo Bernal, gerente de ventas. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. No, gracias por recibirnos. Y estamos también con José Antonio Pinto, quien es gerente de hotel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos en el hotel. Bueno, vamos a partir contando que es un hotel de hace muchos años, ¿no, Gerardo? Eso es correcto. Este es un hotel que se construyó el año 24, por instrucciones de la familia Causino. Tenemos incluso la fachada, ¿existe todavía? ¿Está la vista? La fachada que se está produciendo como que estuviese detrás de un ventanal. A ver. Acá, todo esto. Esto es la de la que está acá, es la firma del arquitecto que está el nombre ahí, que es el señor Raúl. Arquitecto personal de los Causinos. Es la firma en el sello. Ah, de su estilo arquitectónico. Claro, claro. Ah, Juan Raus, 1924. Así, hay fotos incluso antiguas que se pueden ver en el hotel que muestran que precisamente así está Juan. Este es la fachada original que hoy día se conservó en este sector del lobby y que da ingreso a la parte del restaurante, ¿cierto? Exacto. Un hotel de 1924, ¿con cuántas habitaciones hoy día disponibles? En este momento estamos con 42 habitaciones. 42 súper modernas, de hecho los vamos a ir a ver. Nuevas visitas ya en tres meses de inaugurar. Oye, ¿y les parece que primero hagamos un alto por restaurante? Vamos, vamos a conocer la gastronomía de Yachi Hotel en Quintero y este espacio es súper amplio. Capacidad de comensales APP. ¿Cuánta gente puede? 85. 85 personas sentadas. Perfecto. La ambientación también es muy marina, a pesar de que aquí no hay yates. No, no, no. ¿Cierto? ¿Qué es un detalle? ¿Ah? Este llamado es el piso original que tenía el salón principal. ¡Qué bonito! Madera y extrajo de la dama. Se reutilizó, que era de mercado, de Europa, ¿no? De Europa, no. Oye, vamos a conversar con el chef que también nos está esperando acá. Está Nelson Cruces. Hola, buenas tardes. Hola, chef ejecutivo. Ya habíamos estado juntos en la estancia del cuadro, hace un tiempo atrás. Nelson, descríbeme alguna de las delicias que pueden degustar, que de hecho son novedades porque es la carta aún no estrenada, ¿no? Así es, sí. Estamos ya a pronto de esperar una carta nueva. Ya. Que va a consistir netamente en el producto del mar. Ya. Pero no así también. Por ejemplo, este Nelson. También la opción para los carnívoros. ¿Este qué es lo que es? Esto es un perol de marisco. ¿Perdón? Un perol de marisco. Un perol de marisco, ya. Un perol de marisco, ya. Que son mariscos surtidos, ojeones, caramares, camarón nacional, que nosotros... Vamos a ir ahora a trasladarnos a otros sectores del hotel, ¿cierto? ¿Dónde nos llevan? Vamos a conocer nuestras efectos populares habitaciones. ¿Y antes podemos mostrar la piscina? Ya, vamos a mostrar. A esta piscina. Es piscina a temperatura normal, natural. Y a orilla de mar, en el fondo, con vista al mar espectacular. Mientras se disfruta la familia. O corporativo también. Decíamos que es un hotel bien, bastante corporativo, ¿no? Vienen empresas. Hay gente que... Me decía también, José Antonio, hay gente que se queda hasta meses acá. Viven acá. Claro. Que vienen por el tema de empresas. Oye, vamos a mostrar las habitaciones, que las hemos anunciado harto. Mira ese torreón. Ay, pero ¿dónde ver? El torreón. El torreón también es de los inicios del hotel, ¿no? Ese torreón también es del año 94. Es un silo donde se almacenaba el agua. Y toda la calle ahí es estar con un carrito y se lleva el agua a la habitación. Mira, qué estupendo. Y acá está el ala antigua, ¿cierto? El ala antigua, entre comillas, porque se está remozando. Del año 93. Sí, claro. Y acá está el ala más moderna, que es la que vamos a subir a revisar. Son los tres pisos. Oye, mira, vamos a cerrar esta nota acá para irnos a mostrar la parte de hotelería, ¿les parece? Me parece. Pero vamos a lo prometido, que era mostrar la parte de hotelería, las habitaciones, derechamente. ¿Cierto? Miren qué linda la habitación. Este es el tipo matrimonial. Correcto. Sí, tenés dos tipos. El twin, double twin y la matrimonial. En los tres pisos todas tienen vista al mar. Televisor gigante. Las comodidades, bueno, todas las que es ropa de cama de primer nivel. Colchones, ¿cierto? En categoría cuatro estrellas superior, ¿no? Cuatro estrellas con nivel internacional. Perfecto. Impresionante. La vista y con su terracita propia, privada. Y el baño, no sé, está con las luces. Ahí, ahí la prende. El baño también es súper acogedor. Tienen detalles como buen café, ¿cierto? En las amenidades. Y frigo bar, no me parece, ¿no? Caja de seguridad. Hay dos aguas por corte. Agua de gentileza. Claro. Vamos a mostrar. Este es el estilo twin, que tiene dos camas. Pero como van a ver, son camas súper grandes, cada una. Son bastante grandes. Sí, son bien... El estilo de... El estilo internacional. Morra. Como ustedes decían, ¿cierto? Por su paso las hacían en televisión HD. ¿Cierto? Y son también insonorizadas. 100%. También, bueno, aire acondicionado. Si quieren, la abre, Gerardo, para que aprecie la vista, que también es muy bonita. Y el ala que habíamos estado contando, que se está remozando... Las habitaciones van a ser iguales a esta en el ala que estaban trabajando, ¿o no? ¿Sí? ¿Van a ser el mismo lenguaje? ¿Van a ser los... ¿Podemos salir por la terracita? Por supuesto. El mismo lenguaje, ¿no? Pero ahí van a haber su hito, ¿no? Va a ser el mismo lenguaje de habitación. Van a ser los mismos muebles, las mismas... Las mismas... Las mismas canas, todo con el mismo nivel. Muchas gracias a ambos por habernos recibido. Gracias. Inviten ustedes a que vengan a Quintero a conocer las bondades de la zona de la región. Quintero es un balneario que tiene 12 playas, instinto de movilidad. Si bien es cierto que es un puerto, no estamos en una zona de sacrificio. Eso es muy importante destacarlo. Es un estigma que han puesto algunos señores. Y no es así. Si no, la empresa no estaría invirtiendo en esto. Por supuesto que no. Y si esto fuera zona de sacrificio, Maitencillo sería peor. Así es. Bueno, pero no es el caso. Eso es lo bueno. Bueno, muchas gracias por la nota. Y cerramos esta entrevista acá desde Quintero. Chao. Quiero aprovechar de agradecer a Gerardo Bernal, gerente de ventas. A José Antonio Pinto, gerente del hotel. A Nelson Cruces, el jefe ejecutivo de la nota que revisamos recién del hotel Yachting de Quintero. Y voy a contarles sobre el club de lectores del Mercurio Valparaíso, que siempre tiene muchas ofertas para quienes tienen la tarjeta. Por ejemplo, en el hospital clínico, estos exámenes a un precio muy conveniente. Lo importante es tener la tarjeta del club de lectores, hacerse parte de este club, van a recibir el Mercurio Valparaíso y muchos otros regalitos. Y les da todo lo que estamos viendo, para participar en actividades, descuento en el Vanderlast. Hay mucho que está asociado, de hecho, usted recibe una revista solo en lo que son del club. En la revista se indican los descuentos en todos los empresarios asociados al club de lectores. Y usted es beneficiario al tener esta tarjetita con descuentos como los que ven también ahora en pantalla. Todo con el club de lectores del Mercurio de Valparaíso. Y el Instituto Chileno Norteamericano está preparando ya los cursos de verano. Inscríbase, Summer is Cool. Refresca tu verano estudiando inglés en el Instituto Chileno Norteamericano. Los cursos intensivos se dictan en sus distintas sedes. Les invitamos a que se matriculen en el 2450-400, el 7 de enero y el 4 de febrero son las fechas de lanzamiento de los cursos. Chileno Norteamericano.cl también obtienen información, están en redes sociales. Aprende inglés este verano. Y las hamburguesas exquisitas son del Buff Burger. Están en la avenida San Martín con un local. Otro está en 6 Norte, en Viña. Y el otro está en Reñaca, frente al Mall de Reñaca. Todos esos lugares con las hamburguesas, las chorrillanas, las ensaladas, la coctelería, una carta rica. Ruff Burger. En esta sección de Gente ayuda a la empresa y al emprendedor, vamos a presentar a Leslie Miranda de Jubaea, ecotienda en Viña del Mar. Y ahí están los canales del Centro de Buceo Submar, en las Torpederas Valparaíso. ¿Cómo están? Hola. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy día. Partimos por Leslie. Jubaea está en 5 Norte, 184 Esquina 5 Poniente, en Viña del Mar. Muy cerquita acá del canal. Muy cerquita. Leslie, ¿cuánto tiempo llevas con tu tienda? Y cuáles son estos productos tan bonitos que ya estamos viendo. Háblanos de eso. Sí, nosotros estamos hace muy poquito, desde junio de este año, como tienda física. Nuestra tienda ofrece productos ecológicos. Estamos también en la línea del cuidado del medio ambiente. Y también tenemos muchos productos de artesanía, de producción local. Así que hay algunas cosas que podemos ver acá. Ahí vamos a ir mostrando algunas cosas que tenemos sobre la mesa acá. Bueno, ustedes están dentro de la categoría de la gente consciente, que siempre destacamos acá en Gente, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Sí, mira, por ejemplo, acá estas bolsitas son para... Esas bolsas son bolsas de malla, de algodón, son para multiuso, feria, para comprar fruta, etc. Agüeyito, para el pan. Exacto. Acá. Soportan 5 kilos, muy práctica. Estos son envoltorios ecológicos encerados, con cera de abeja. Conservan los alimentos entre 6 meses y un año y son compostables después de que termina su vida útil. ¡Qué bien! Esos cepillos de dientes son muy divertidos. Sí, cepillos de dientes de bambú también son compostables. Terminado su vida útil, se le retiran las cerdas de nylon y el palito de madera se puede compostar o reciclar. Veo jabones allá abajo. Sí, tenemos jabones artesanales de nuestra amiga de Perla Artesanía. Tenemos también bombillas reutilizables de acero inoxidable. Ustedes saben que esta es la campaña Chao Bombillas. Sí. Así que nosotros ofrecemos esta alternativa muy durable. Tenemos también en nuestra tienda muchas botellas reutilizables para rechazar las botellas de plástico. Y ahí está la tienda. Sí, esa es nuestra tienda. Partimos, bueno, como te contaba, hace 6 meses, así que hemos recibido mucho cariño, muy buenos comentarios de las personas que nos visitan. En 5 Norte, esquina 5 Poniente, en Viña del Mar, Jubaea, ecotienda, para que vayan a encontrar los regalos de Navidad, que son un aporte, regalos conscientes, ¿cierto? Sí, los esperamos. Que tienen, y esto es solo una muestra, hay tantas cosas más lindas que hay en Jubaea. Este es mi hijo. Ajá, ajá, ajá. Y, bueno, para sorprender, porque también es muy bien recibido este tipo de regalos, porque también es creativo, son cosas que la gente no sabía ni que existían. Exactamente. Los epidientes, por ejemplo, para incentivar que se lave los dientes con algo como un arcoíris, ¿quién no se va a querer lavar los dientes con eso? Exactamente, sí. Así es. Oye, muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a ti, Morín. Jubaea.ecotienda.gmail.com es el mail también, Jubaea.ecotienda es el Instagram, para que la contacten. Ítalo, canales. Hola. Centro de Buceo Submar, yo estuve en Las Torpederas no hace mucho, le fui a hacer un tema al restaurante que está de Las Torpederas, y pasamos por tu espacio, solo lo visitamos un poquito, y bueno, qué bueno que pudiste venir. Sé que tiene muchísima actividad hace dos años ya, ¿no? Sí, claro. La verdad, surge como una iniciativa principalmente para potenciar la actividad turística en Torpederas. Torpederas viene a ser una playa muy popular, o sea, y muy tradicional dentro del ciclo porteño. En Playa Ancha. Efectivamente, sobre todo Playa Ancha. Entonces, llevar una actividad que es tan atractiva como el buceo a Torpederas es como romper un poco los paradigmas del buceo asociados a ciertos sectores de exclusividad, entre comillas, y que tienen que ver con accesibilidad. Entonces, en ese aspecto, Torpederas, desarrollar la actividad de buceo hacia la comunidad nos brinda un tremendo espacio. ¿Cómo? Me imagino que va gente que sabe, experto, y los que no, que nunca se han puesto un traje de bucear. Sí, claro. Hay una serie, hay hartos programas. Están los programas de los cursos tradicionales, buceo deportivo en muchos niveles, y está la experiencia submarina, que se llama bautismo. Y que básicamente es acercar a quien nunca ha buceado, a que viva... ¡Ay, qué lindo! Yo estuve ahí, ahí mismo, por ahí caminé. Sí, efectivamente, ahí están las instalaciones de Torpederas, estamos haciendo la carga. Ahí estamos haciendo un curso rescate, porque obviamente es rescate orientado a la actividad de buceo, que se llama Rescue, más un FR. Y esos son los sectores del cabezal de Torpederas, donde se desarrolla principalmente toda la actividad. Ya. ¿Qué días hay cursos de buceo deportivo? Estamos todos los días de la semana, de domingo a domingo. La verdad, no tenemos cupo económico, vamos por un buzo y por quien quiera ir al agua, vamos al agua. ¿Cómo los contactan? Bueno, tenemos nuestra página web, www.submar.cl, tenemos Instagram, Submar Valpo, y básicamente a través de Facebook. Ya, Submar es el nombre que hay que escribir ahí en Facebook, también en la web, submar.cl y en el Instagram. Ítalo, muchas gracias también por venir y también dentro del contexto de la gente consciente, porque están aportando cada uno desde su arista a ser más amplio el tema del submarinismo, como tú dices, y tú con los productos ecológicos, para qué hablar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Yo les voy a contar sobre Giancarlo Barbagelata de Marketing Fácil. La clínica del Tercer Molar está en Viñas y también está en Chilpue. Los precios son totalmente accequibles y conscientes. Don Francisco Franco siempre lo recalca cuando nos viene a hablar de temas acá. No se va a llevar ninguna sorpresa con los presupuestos dentales en la clínica del Tercer Molar. Vamos a revisar las imágenes. Soy Francisco Franco, director técnico, administrativo y científico de la clínica del Tercer Molar. La clínica del Tercer Molar es una clínica odontológica integral al servicio de la comunidad chilena y en especial de los habitantes de la quinta región. Integral quiere decir que realizamos todos los tratamientos odontológicos y para ello contamos con un vasto equipo de profesionales con mucha experiencia y gran conocimiento académico en las diferentes disciplinas y especialidades de la odontología. Así que los invitamos muy cordialmente para que nos visiten y utilicen nuestros servicios profesionales tanto en la sede de Viña como en Chilpue. Contamos con un grupo de profesionales excelente y con precios módicos al servicio de la comunidad de la quinta región. Vamos a mostrar el cupurrí de belleza. Primero está Luz Marina en Cinco Norte en el barrio Poniente con sus servicios de embellecimiento de manitos, de pies, depilación y mucho más. Luego usted va caminando por la misma calle Cinco Norte pero como hace libertad. Y está el Carlos Cepeda, tremendo estilista, número uno, con un estilo, con una simpatía y lo van a encontrar también dentro del barrio Poniente en la calle Cinco Norte en Viña del Mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuadros de nuestra escenografía son muy especiales por el marco. Ese marco es de Fofnaive, usted lo encuentra en Fofnaive y puede también enmarcar lo que desee. Son expertos en Cuatro Norte, en el sector Barrio Poniente, de Viña del Mar, Fofnaive. Saludamos también a Katherine Caroca y Rodrigo de Un Beso y Una Flor, www.unbesoyunaflor.cl para que hagan arreglos, compren, encarguen. Un Beso y Una Flor están en redes sociales también, tremenda empresa y con mucho cariño, mucha dedicación en sus arreglos florales. Estamos ya cerrando el programa, gente, de hoy día, pero con una promesa muy especial. Vamos a aprender a hacer un trago con Inquilino. Este restaurante, bar también, que está ubicado en Valparaíso, en nuestra Reconcepción. Pablo Clavería es quien nos va a enseñar. Estamos también con Leonardo Iturra, el chef, y con Paolo Leal, uno de los dueños y socio también. Bien, ¿cómo es ese trago tan misterioso? Inquilino Summer. Ese es el nombre, como su nombre lo dice, es un trago bastante refrescante. El ligor base es gin, que es un destilado de granos, y que además, después de estar destilado, se macera en botánicos. Y la verdad es que para potenciar eso, nosotros, bueno, principalmente Inval, te doy un saludo a Inval, que es nuestro arténdero oficial. ¿Cómo se llama? ¿Inval? Inval Salinas, ese es su nombre. ¿Chile, no? Chile, no, sí. Primer Inval, te escucho. Exacto. Te iba a decir, primera Morín, porque mi nombre también es bien raro. Bueno, junto con él, hemos estudiado y elaborado varias recetas. De hecho, este es uno de los que en carta ya hay cuatro, o sea, se vienen muchos más. Y bueno, como les mencionaba, limón, albahaca, pepino, es de la misma base o receta de la línea de los mojitos, ya que se macera. Sí. O de la caipirinha. También, luego agregamos hielo, que lo hace bastante refrescante y de ahí su nombre, Summer. Y el relleno de este cóctel es agua tónica. Ya. De pronto también puede ser reemplazado por soda si a alguien no le gusta los sabores amargos. Amargo, claro, claro, y todo lo demás. Lo importante de este trago es que es refrescante, es un aperitivo ideal. Sí. Y por otra parte, y bien importante, es que no contiene azúcar. Entonces, bueno, para quienes se cuidan. Si viene el alcohol, se convierte en azúcar luego en el cuerpo. Claro, pero no le ponemos más azúcar, claro. Exacto. Estupendo. Y finalmente le colocamos el toque. Oye, el, bueno, recordar, cierto, que ustedes abren casi todos los días. Salvo el martes. Salvo el martes. Incluso el domingo. Para ir a relajarse ahí en la calle Papuda, en el Cerro Concepción. Para Año Nuevo entiendo que tienen una propuesta bien entretenida. Con baile, con DJ, cierto, con música ambasada. Con comida, con fuegos, en primera fila. Cuéntenos. Así es. Bueno, hay un paquete completo como tú lo has mencionado. Comienza con la llegada de la gente, un cóctel de bienvenida. Luego una cena de tres tiempos con maridaje en vinos blanco y tinto, variedad. Ya. Luego de eso viene el brindis o la típica copa de champán para recibir el nuevo año. Y posterior a eso, bueno, la fiesta ya con todo. ¿Qué precio tiene? El precio está también rebajado. Ya. Está a 120 mil pesos la preventa. Con todo lo que se menciona. Con todos los servicios. Y caben más de 100 personas en inquilino, ¿no? 130 es el número total. Ya. Así que va a ser una fiesta bien masiva y bien entretenida. Sin problema. Oye, estupendo. Bueno, bueno, las redes sociales, el Instagram, inquilino que un bajo al paraíso, para que estén conectados con ellos y se informen de todo lo que hemos contado. Tenemos un concurso que lo vamos a subir próximamente, ¿cierto, Paolo? ¿Qué vamos a sortear? Vamos a estar sorteando una estorillana inquilino. Ya. Que es la estorillana de la casa con dos cervezas para que vayan a compartir. Qué rico, qué estupendo. Ahí lo vamos a subir luego para que estén atentos en Instagram mío y el de ellos y participen. Y también a Facebook. Muchas gracias. Saludos, Paolo Morín. Ay, ¿qué tengo que probarlo? Por supuesto. Ay, pero qué rico, pero pártelo acá. Y no le vamos a decir que no es esto. Por favor. Vamos a dar el veredicto, es del inquilino Saba. Muy rico. Es bien refrescante. Así es. Sí. Y no se siente fuerte. Sí. Riquísimo. Ay, qué rico. Ya me lo guarda para más ratito, por favor, Paolo. Por supuesto. Y ahora sí, vamos a agradecer. Primero mostrando la canasta. Cuando yo tomo me confundo, pero no tome tanto. La canasta. La canasta del concurso para que usted participe a través de Instagram y también de Facebook. Mire, todo eso se lo lleva. Casa Cervecera Altamira, un premio rico. También tienen The Tips on Tea. Pueden llevarse de Robin Roof una billetera, un libro de long play, de película, regalos, alimentos saludables, barritas, galletas, productos para el cabello. Tintas, cosas para limpiar las zapatillas. Todo eso se lo lleva una persona que gane a fin de mes. Morín Berger H, Instagram y Morín Berger en Facebook. La Casa Cervecera Altamira, gran auspiciador de gente. Ubicada a las pies del ascensor Reina Victoria en Valparaíso. Para disfrutar la comida rica como la que están viendo. El ambiente especial. Y también la cerveza. Que ellos la fabrican acá. Y es exquisita. En distintos estilos. Siempre están creando, renovándose y sorprendiendo. Hay una carta deliciosa para maridar la cerveza fresca de la Casa Cervecera Altamira. Mira, un clásico de nuestra región. Vamos a agradecer a Petit Coquit. Ubicados ellos en Cinco Norte. Mira la promoción estupenda que tienen. María Carolina y a Lidia le mando un cariño y a todas las chiquillas. Aproveche estos precios increíbles. Pac Graduación. Quinto elemento están en Día Norte. En el sector de los orientes. Pueden estar con todo el equipo. Mandamos un cariño a Esteban Vega. Ahí está. Y el staff también. Alonso. Las chiquillas. Y los servicios que ellos dan. Es un trabajo para damas y para varones. Algunos súper rompedores y otros más tradicionales. Atrévase. Mira el cambio delante y el después. En Quinto elemento. En 10 Norte entre 1 y 2 Oriente en Viña del Mar. Para hacer actividad física. Solo la Guay. En Viña y en Valparaíso. Con todos estos espacios fantásticos para practicar ese deporte que a usted le gusta. En una entidad centenaria de amigos ya. Los socios de la Guay son amigos para toda la vida. Guay en Viña y en Valparaíso. El vestuario hoy día. Este vestido precioso. Lo encuentran en distintos locales de Haki Mate y New Woman. Ellos están ubicados con sus tiendas en el segundo piso de la Galería Paseo del Mar. Tienen este tipo de vestidos para las fiestas. Y lo que a usted se lo cura. Mucha ropa flúor. Este es uno de los estilos flúor. Ropa tradicional. Todo increíblemente barato. Siempre están con oferta. Así que vaya. Síganos en las redes sociales que también tienen venta. El por mayor de muchos productos. New Woman Haki Mate. El cariño para Carito Zúñiga la dueña. Y acuérdense Galería Paseo del Mar. Locales 80, 87 y 92. En horario de la Galería. Y dar las gracias también a nuestro equipo. A Juan Herrera, a Harold Newsom, a Jimena Stey, Don Jimmy, Jorge Herrera y Carlos Oliveros. A usted que está con nosotros, acompañando. Siempre le vamos a estar sorprendiendo. Si usted es empresario, emprendedor, contáctese. Y aquí puede estar con nosotros acá en GENTE para contar en qué están. Que están abiertos, que están funcionando, que están haciendo, lo que quieran. Acá los recibimos felices. O vamos a hacerles notas también para Top GENTE en las redes. Que estén muy bien, se cuidan y nos vemos en el otro capítulo. Chao. Chao.